Hoy en Corbatín y Moñita, música y viajes, llegaremos a la cima del cerro de la Virgen del Verdún, y observaremos el encantador paisaje que se ve desde allí. Como siempre con preguntas curiosas, y la música de Carlos Darakjian. También visitaremos el cerro Arequita, y su entorno. ¿Qué lugar en Perú es considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, y cuál es su conexión con los antiguos incas? En el correr del programa se la contestamos. En la cima del cerro encontramos esta casa abandonada, que no sabemos qué función cumplía, quizás el día de procesión de la Virgen, que es el 19 de abril, se acondiciona para recibir a los visitantes, aunque el estado en que se encuentra debe de hacer muy difícil la tarea. Lo curioso es que en el baño que ustedes ven, hay una lámpara de luz prendida, que seguramente permanece así, permanentemente. ¡Suscríbete al canal! Esta es la Capilla Madre de Misericordia que está aquí arriba del cerro, muy bonita, hay una Santa Misa todos los domingos. Por aquí terminamos nuestra visita al cerro de Verdun, vamos a seguir con un poco de música con Carlos Daraquian desde aquellos viejos programas de Auden y después nos vamos al cerro Arequita. ¿Qué es el año pasado? Bueno, como creo que casi toda la gente que toca el piano, así estudiando, que te mandaban a una profesora particular de barrio, yo fui de Nuevo París y ahí había una señora que daba piano, hasta que se casó y me quedé sin profesora. Pero bueno, ahí fui entrándole un poco al formato de estudio más tradicional, que en ese momento para nosotros como niños no era muy interesante, sol feo, todo lo que ya sabemos. Y después, bueno, llegaba otro. Bueno, acá tenemos a Arequita, que lo vamos a subir ahora, lo vamos no, porque acá una de las viejitas se queda acá abajo, y la otra también, pero me va a acompañar un cachito. A ver, vamos. Yo les voy a filmar de allá arriba todo para que vean cómo es esto tan bonito. Acá la hice, se iba, pero la hice venir porque se había maquillado toda para salir para ustedes. Hola chicos, la verdad que por mi amor por la aventura se acabó aquí, porque sé que no voy a poder subir, así que los voy a dejar, porque ayer me mató el subir hasta la virgencita y estoy muy acalambrada de las piernas, así que los dejo con Osmar, que él sí va a subir, él va a hacer la aventura. Ahí me voy. Chau tesoro. Chau mi amor. Cuidate. Bueno, seguimos y vamos a mostrar. Cuidate. Bueno, y acá vamos, a ver qué pasa. Y bueno, a tres minutos de la partida nos encontramos con el bosque de hombubes, que es de los dos que hay en Uruguay y que son muy extraños, porque el hombubes es un árbol que suele crecer solo y acá, como pueden ver, hay muchos. Ya hace tres minutos que venimos subiendo y en realidad cansa. Y más que ayer estuvimos también subiendo el cerro de la Virgen de Luján y como que nos cansó un poco también. El desconocimiento que tenemos a veces por no mirar las cosas. Es conveniente cuando uno sale a pasear y a conocer lugares, buscar en internet, ahora que tenemos esa herramienta, porque fíjense que por acá hemos pasado cantidad de veces. Nunca nos habíamos dado cuenta que era un bosque de hombubes. Es increíble esto, precioso. Miren esta roca, el tamaño que tiene. Y los hombubes son maravillosos. Miren aquel. Me voy a acercar un poco para que vean lo que es. A través de las cámaras capaz que no se capta, pero es inmenso, inmenso. Muy bonito todo. Gracias señor internet por habernos explicado qué es esto. Esta maravilla. Bueno, seguimos rumbo a la cima del cerro. Bueno y acá estamos sentados. No sabemos dónde, si es la mitad del camino o dónde. Porque cuando se llega al bosque de hombubes, después para encontrar el camino y seguir de nuevo, se complica bastante. O sea que, si ustedes pueden, y no les gusta tanto la aventura como nosotros, les recomiendo que lo hagan con un guía, que hay muchos de acá cerca, sábados, domingos y feriados atienden. Pero creo que estamos cerca de la cima. O sea, acá arriba, a ver si lo pueden ver, está cerquita. Y hace, hace 11 minutos que salimos. O sea que, para hacerlo, parece fácil, es muy, muy empinado. Vean ahí. Que es muy empinado. Pero bueno, descansando se puede hacer. Machu Picchu es considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo y es también uno de los destinos turísticos más populares en Perú. Machu Picchu es una ciudadela inca ubicada en lo alto de una montaña en la región de Cusco, Perú, y fue construida en el siglo XV como un centro ceremonial y político para el imperio inca. La ciudadela fue construida con técnicas de ingeniería impresionantes, impresionantes, utilizando piedras enormes que se encajaron perfectamente sin necesidad de ningún tipo de cemento. Además, Machu Picchu está rodeada por un sistema de terrazas agrícolas que permitió a los incas cultivar en la ladera de la montaña. Machu Picchu fue abandonada por los incas en el siglo XVI, durante la conquista española. La ciudadela permaneció oculta en la selva hasta que fue redescubierta por el explorador estadounidense Hiram Bingham en 1911. Desde entonces, Machu Picchu se ha convertido en un sitio turístico popular y es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Si te gustan estos vídeos, nos encantaría que te suscribieras al canal, como sabes, es gratis. Si además nos dejas un me gusta y nos haces un comentario, nos favorecería mucho a aumentar esta comunidad que tanto queremos. Para suscribirte, haz clic en este botón y sigue las instrucciones, es muy fácil. Gracias. Y, por hoy es todo amigos. Nos vemos en el próximo programa donde completaremos la subida al Cerro Arequita y seguiremos visitando lugares hermosos y escondidos de la Valleja. Gracias por estar allí. Gracias. 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 Gracias.